Desde la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías se llevó adelante el primer acto de colación virtual para los egresados de dicha unidad académica. Llenos de emoción y entusiasmo, los nuevos profesionales alcanzaron esta ansiada meta y finalizaron sus estudios en las carreras Ingeniería Civil, Ingeniería Electromecánica, Licenciatura en Matemática, Programador Universitario en Informática y Asistente Universitario en Sistemas Eléctricos. A partir de un convenio entre el Ministerio de Salud de la provincia y la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCE, se impulsa un voluntariado universitario mediante el cual los estudiantes podrán participar de la red de acompañamiento y contención de pacientes con COVID-19. Además, el acuerdo habilitará las prácticas académicas profesionales de los futuros médicos. Sabemos que la práctica asistencial es algo fundamental en la práctica médica, por eso era importante la firma de este convenio donde nos va a permitir articular con los distintos hospitales y centros asistenciales como son también las UPAs y unidades donde se puede realizar asistencia para que los alumnos a lo largo de la carrera pudieran desarrollar sus actividades. En este marco de conversación, la idea es que los alumnos, a partir del listado que la red del Ministerio tiene como pacientes COVID-19 positivos que están realizando su aislamiento en sus respectivos domicilios, se puede hacer un seguimiento telefónico a través de un listado que ya está todo preestablecido con las normativas correspondientes para que se puedan detectar la evolución de estos pacientes en su domicilio. Y también sirva de contención psicosocial, donde el paciente que está aislado no solamente se sienta, de hecho, se siente afectado física, afectiva y emocionalmente, entonces pueda tener a alguien que los acompañe, que además está interesado y que pueda ir chequeando la evolución. Creo que esto es algo muy importante porque sabemos que el avance de la pandemia que ha tenido nuestra provincia y que hoy la Facultad de Ciencias Médicas, a través de sus alumnos y de su cuerpo docente, pueda colaborar y sumarse en esta lucha, para nosotros es algo muy importante. Se anunció la apertura de inscripciones para las becas Conectividad Nación, para proporcionar el acceso a Internet a estudiantes con recursos económicos insuficientes de la UNCE. Este servicio se brindará a través del enlace de Internet de la red universitaria, donde los estudiantes favorecidos podrán conectarse de manera gratuita a sitios con dominio edu.ar, como así también a otras plataformas como Zoom, Google Meet, YouTube, etc. A través de la red de interconexión universitaria, la Riu, y a nivel de nuestra universidad, la UNIRED dependiente de la Secretaría de Planeamiento Físico, han trabajado durante este tiempo para poder configurar nuestros sistemas de información universitario y poder dar acceso, de esta manera, a las 300 becas de Conectividad Nación. Hemos expresado desde las autoridades de nuestra universidad que la razón de ser de esta universidad son nuestros estudiantes. Y por eso nos encontramos trabajando junto a los señores decanos, a la decana, a la vicedecana, con políticas institucionales que permitan establecer esa prioridad de nuestros estudiantes. A través de un encuentro virtual, se presentó una experiencia de investigación sobre las vivencias de las personas mayores en tiempos de COVID-19. En representación de la UNCE, la doctora Norma Tamer participó de esta charla como parte del equipo del mencionado proyecto, junto a demás profesionales de América Latina dentro de la Red Interdisciplinaria de Psicogerontología. Asimismo, compartió sus experiencias de trabajo desde el Instituto Interdisciplinario Regional de Investigación y Estudios en Gerontología de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, como así también del Programa Educativo de Adultos Mayores dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria. Desde la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías se llevarán adelante los recuperatorios del ingreso universitario a través de la modalidad virtual. Se decidió que estos alumnos que eran 550 en condiciones de poder rendir tengan la posibilidad de cerrar esta etapa del ingreso. Las evaluaciones se van a estar realizando en la semana del 22 de septiembre y de esta manera concluimos esta etapa de inicio de estos alumnos ingresantes. En cuanto al ingreso 2021, actualmente la facultad se encuentra en la elaboración de un proyecto de ingreso universitario de modalidad virtual. Esto es un gran desafío porque implica redefinir objetivos, redefinir material de estudio, redefinir los equipos, los actores que van a intervenir, sus funciones, estrategias de enseñanza, como también todo lo que significa la práctica y todo lo que significa el acompañamiento, el sistema de apoyo al alumno ingresante desde el Gabinete de Mediación Educativa.